las fundaciones de cosan agua en colombia together for you en los eeuu les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nuestro canal de youtube aquí para que se suscriban si aún no los he hecho y le describa la campanita para que abra las notificaciones en los próximos vídeos que vendrán aquí están los números telefónicos 3 11 3 89 40 83 si nos dejes saber en cómo podemos ayudarte a gestionar tus emociones y centrarte en tu ser o como el tema de hoy cómo puede ser un constructor de paz en medio de conflictos ya que tú puedes tener un gran valor y a la vez la capacidad necesaria de esa integridad y la confianza que podrás generar los demás hoy es 8 de julio 2021 y continuamos creciendo ya en la consecución de eso planeado que hicimos al principio también nos puedes llamar para que nos dejes saber cómo puedes ser parte de nosotros a través de tu profesión conocimiento o disciplina a la vez que tu talento tiempo y dinero también podrá ser muy importante es que tu generosidad financiera nos permitirá a nosotros cumplir la misión y también lograr otros objetivos hacia el futuro hoy puedes hacer la diferencia por alguna persona que necesite una ayuda y quieras hacer la posibilidad que ella adquiera de volver a creer en sí misma y un futuro brillante pues bien aquellas personas que se dedican a ser constructores de paz las podemos describir con valores y procesos involucrados en la transformación de conflictos difíciles e intratables hay unos principios pero quiero nomás mencionar algunos que saco a partir del evangelio de san mateo en el capítulo 10 donde jesús que eligió a 12 los envía para que proclamen el reino de dios y les da un poder poder de sanar de suscitar muertos el sanar leprosos echar demonios pero a la vez les da algo importante a ellos es que les llenó de paz interior y esa parte de transmitirla donde lleguen porque es algo gratis algo que no se cobra es que no hay nada mejor que usted sentarse con un grupo de amigos que inspiran paz y confianza y que proporcionan paz no en tranquilidad e inseguridad y desconfianza hoy es la posibilidad aunque tú no seas creyente católico o cristiano de ser también constructor de paz de dar tal vez de creer en que tú eres esa persona que sí puede generar esa paz lo más importante también acá es que tú estás llamado y llamada a ser esa persona generadora de paz en tu familia en tu compañía o en tu hogar o en tu vecindario porque es que el generador de paz es posible y tiene la capacidad de que los demás hagan algo importante que los demás generen precisamente la búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo en lugar de acuerdos corteses o treguas incómodas y frágiles para conflictos difíciles tú puedes ser una persona que también puedes establecer la paz que y tal vez eres una persona que se honra al decir y la búsqueda de la verdad se valora la integridad y se da confianza porque se gana también porque tú al establecer de ser constructor de la paz ofrece la oportunidad de explorar y descubrir lo que aún no se ha imaginado otra importancia es que las técnicas de establecimiento de la paz son creativas exploratorias y están llenas de riesgo miedo y entusiasmo por el descubrimiento eso es lo que hicieron los apóstoles los discípulos de jesús y aunque tú no seas creyente católico cristiano lo puedes hacer ya que también posees ese talento esa capacidad llénate de esa paz nosotros te ayudamos a encontrarla a cómo procesarla o cómo trabajarla y adquirirla ya que en esta fundación de cosana agua en colombia y togues florinos eeuu nos preocupamos por tu bienestar para que ayudes a otros a generar bienestar total integral no olvides hacernos tu donación ya que ella nos va a permitir seguir desarrollando nuestras actividades vea nuestras páginas web cosana agua puntocon y togues florio puntocon para que vea las maneras de que puedes hacer tu donación económica yo oro por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz